Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Avia Yala, televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abuelo! ¡Ay, piscina! Y ya usted tenía adelantos de primera fila, de primera mano de lo que podrá ver en las salas de cine bolivianas en los próximos días. Uno de los estrenos de cine bolivianos más esperados sin lugar a dudas de este año llega de la mano de Utama. Esa obra, esa pieza audiovisual de la que tanto hemos hablado acá en Latidos, también en otros espacios de noticias del país y también internacionalmente. Utama ya tiene 25 galardones en los festivales más importantes del mundo dedicados a la cinematografía. Y justamente nosotros tenemos acá a dos grandes del equipo para volver sobre esta pieza audiovisual que ya casi llega, casi casi llega a las salas de cine boliviano. Por eso es un gusto saludar a Santiago Loaiza y al profesor Sergio Prudencia. ¿Cómo están? Bienvenidos a Latidos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Ya no es la primera vez que los tenemos acá precisamente para hablar de Utama, una película que tanto se ha mencionado en los últimos tiempos gracias a su recorrido. Y entonces me gustaría hablar de los galardones que ha tenido. Quizás, profe, le voy a pedir permiso a usted para comenzar con Santiago y hablar, Santiago, del recorrido que ha venido teniendo Utama. Me decías que ya son 27 galardones en los festivales más importantes y reconocidos del mundo del cine, que sin lugar a dudas ha posicionado a Bolivia en un espacio donde no estaba. Así es, bueno, ya hemos empezado el recorrido en Sundance en enero, donde además de presentar la película ahí, que ya era un honor en sí presentarla en ese festival, encima nos llevamos el premio principal en la categoría internacional. Luego la cadena de éxitos fue continuando y tuvimos premios en Málaga, en Guadalajara, en Transilvania, etc. Lo lindo de los premios es que también significan ventas. La importancia de un festival no solo son los premios y la exhibición, sino también, por ejemplo, ahora tuvimos la noticia que gracias al premio conseguido en Transilvania vamos a tener distribución en Rumania y se va a estrenar en cines en Rumania un poquito antes que en Bolivia. Eso es bueno que lo explique porque quizás los televidentes y muchos de nosotros no sabemos que cuando ganan un premio es más allá del reconocimiento y tiene que ver con el circuito de exhibiciones, que decías, con el reconocimiento en otros espacios donde quizás el filme no podía llegar y entonces tiene que ver con estos premios. Mencionabas a Málaga justamente dentro de los premios que ha tenido. Málaga tuvo tres premios de los más importantes que se entregan, entre ellos el de música original, que llega a cargo del profe Sergio Prudencia. Creo que son cuatro premios en Málaga. ¿Cuatro fue en Málaga? Ah, bueno, cuatro. Uno de ellos el de música que... Y uno de ellos el de música. Me honra a mí ese premio, sí, muchísimas gracias. La película, bueno, ya sabemos que toca un tema de cambio climático con una historia detrás, pero sobre todo tiene una locación muy interesante. Una locación que es escértica prácticamente. ¿Cómo componer, cómo pensar en la música que pudiera llevar un filme como este, que es tan introspectivo en algún punto? Bueno, es justo señalar que la primera identificación del espectro de músicas lo hizo el propio Alejandro Loaiza, música mía, pero que él identificó que podría conciliar bien con las imágenes que él estaba produciendo. Y no se equivocó, porque podría ser el caso. Cuando yo vi la propuesta de él, dije que sentí que efectivamente había una muy buena conexión. Y yo le pedí a él dos cosas. Que me dejara trabajar en la edición fina de la música, de cómo ponerla, dónde ponerla, cuándo sacarla, en qué intensidades, etc. Y que me permitiera componer material adicional a partir de esas referencias, pero que completaran el espectro general sonoro de la música y así fue. ¿Qué tan importante puede ser, y esto me lo pudieron responder los dos, quizás el profe y luego Santiago también como productor general de muchos otros espacios audiovisuales que también tiene referencia. ¿Qué tan importante es la música dentro de una película? Bueno. Sin ser un musical, fíjese. Yo siempre digo que la música es la emoción del cine. O sea, en mi experiencia, tanto de espectador como de cineasta, me considero cineasta en la medida que he participado en muchas películas como músico. Creo que si algún sentido tiene la música en una película, es la emoción. Es el detonante de las emociones, de manera general. Y bueno, ese es el espacio donde mejor me desenvuelvo. Yo soy muy emocional, muy emotivo, y en ese sentido la contribución de la música a esta película creo que viene de esas pulsiones fuertemente emocionales que detona el maravilloso paisaje, la conmovedora historia, la naturalidad de los personajes, un conjunto de elementos que hacen a la integralidad de esta narrativa audiovisual. Y para de Santiago, cuando ya viste la pieza, que pudiste ya también escuchar, verlo con las imágenes, ya corregido, quizás, ¿cómo van las emociones? Porque todo el mundo que ha podido ver la película ha dicho que es muy, muy emocional. Es que la música es fundamental en una película. Por eso la palabra audiovisual está primero el audio. Y creo que una buena música te puede tirar la película hacia arriba, la puede fortalecer, y una música mala también puede ser el efecto contrario. En este caso la música ha sido muy importante y hay algo que Sergio tal vez no sabe, pero es algo que Alejandro, desde la primera versión de sinopsis, ni siquiera guión, él ya tenía en mente la música de Sergio. Yo estoy seguro que la música de Sergio ha sido parte de la inspiración de Alejandro desde un principio. Él tenía el proceso muy claro desde inicios, desde que eran tres líneas el proyecto, y me lo mencionó unas cuantas veces, me decía, quiero que la música la haga Sergio, quiero que la música la haga Sergio. En su momento Sergio no podía en la concepción, tuvimos la suerte, entre comillas, de que después vino la pandemia y se abrieron espacios de tiempo. Pero creo que la música es fundamental en toda película, es tan importante como la imagen. ¿Estuvo usted en las locaciones, profe, cuando se grabó, o compuso sin ir a la locación? No, no estuve en la locación, infelizmente me muero de ganas de estar ahí, algún día quisiera ir específicamente, pero trabajé mucho con Alejandro en términos de sus propósitos expresivos, que él venía escudriñando hacía mucho tiempo. Yo quiero recordar que cuando yo daba los ciclos de conciertos de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, quien registraba el video era Alejandro Loaiza, muy jovencito, de manera que él venía empapándose de la experiencia sonora de mis obras, y seguramente eso lo ha llevado a lo que señala Santiago. ¿Tiene que ver entonces esto, Santiago, porque bueno, ya sabemos ya que Alejandro había tenido interacción con el trabajo del profe Sergio, que ustedes son hermanos que también han trabajado con parte del elenco fuera de Bolivia, pero sobre todo que han tenido muy buena química. ¿Tiene que ver el resultado que ha tenido Utama también con tener un buen equipo de trabajo consolidado, que se da la mano a la hora de trabajar, que dialoga, que entiende y que llega a un concepto final? Sin lugar a duda, yo creo que la buena energía durante los procesos se ven reflejados en el producto final. Me parece que eso es siempre fundamental. Y bueno, quería volver a un tema más de la música, ya que Sergio hablaba de sus conciertos, Alejandro siempre quedó enamorado de la forma en que Sergio colocaba los instrumentos en distintas partes de la sala. Es por eso que la música de Sergio en la mezcla de sonidos es el hecho envolvente, como en los conciertos. Es otro de los motivos por qué es importante ver Utama en una sala de cine, con una mezcla de sonidos 7.1, donde tienes un sonido que te atrapa, es un sonido envolvente. Sobre todo tener una música tan potente. Santiago, pero alguien me ha dicho, porque te conocemos como el productor de la película y Alejandro, bueno, el director, el profe con la música, pero alguien me ha dicho que también trabajaste en el proceso de guión de la película, ¿es así? El guión lo escribió totalmente Alejandro. Yo sí estuve muy involucrado en la parte del desarrollo. Es más, cuando Alejandro tenía varios proyectos que quería escribir, tenía una película, un guión que estaba mucho más desarrollado, yo le dije, no, vámonos por estas tres líneas, me gusta más este proyecto. Y una vez ahí, una vez habiendo decidido por cuál proyecto jugárnosla, sí tuve muchas conversaciones con él, incluso, sobre todo Marcos, mi padre, que fue el asesor de guión principal de Alejandro. Pero en el desarrollo de la película siempre creo que es importante tener un productor que es un poco un cable a tierra del director. Pero el guión está totalmente escrito por Alejandro. Si tuviéramos que mencionar alguno de los premios más queridos, y no porque sean quizás los más importantes, pero sí los más sentidos, ¿cuáles pudiéramos mencionar en este punto, cuando ha avanzado tanto la película y ha sido tan premiada? Es difícil decir uno solo. Evidentemente el de Sundance es el más importante por el peso del festival, pero creo que le tenemos cariño a cada uno de los premios, por haber sido en distintas áreas, por haber premiado un pedacito de cada película, entonces es difícil elegir solo uno. ¿Crees que Sundance abrió las puertas para que la película pudiera caminar mucho más? Sin lugar a duda. Hay festivales que lideran el mundo del cine, Sundance, Cannes, Berlín y Venecia, entonces marcan tendencia. Al haber estado en Sundance y sobre todo al haber ganado, creo que la tendencia estaba muy marcada para el resto del año y para el resto del circuito de festivales. ¿Cómo logra una película festivaliar tanto? Llegar a tantos espacios. Sabemos que tiene que haber un trabajo arduo detrás, pero sobre todo una producción de distribución que sea sólida a la hora de presentar una propuesta, de llenar unas planillas que sabemos que siempre se llenan, de enviar la propuesta, de estar detrás del proceso. Creo que en UTAM hemos tenido mucho cuidado en cada persona que elegimos para trabajar. Ninguna de todas las personas que han estado involucradas en el proceso han sido elegidas al azar. Y lo mismo ha pasado con el agente de ventas. El agente de ventas es quien está encargado de mover la película internacionalmente, incluso en festivales. Incluso ahí tuvimos muchas charlas y elegimos un agente de ventas francés, Alfa Violet, ellas son parisinas, pero es una agencia de ventas muy chica. Entonces sabíamos que le iban a dar la importancia que nosotros pensábamos que la película se merecía. Y fueron ellas que se encargaron de mover la película alrededor del mundo y venderla en tantos territorios. Creo que también es importante mencionar que no es lo común, es algo muy extraordinario que una película se estrene en salas de cine en tantos países. La tendencia mundial últimamente es ir directo del cine en dos países, directo streaming. Nosotros estamos teniendo un recorrido como la vieja escuela, pasando primero por salas de cine en muchos países. Decías ahora un término que es la vieja escuela, y ahora quisiera hacer una pregunta al profe Sergio. Generalmente el equipo de UTAMA vemos que por mayoría son jóvenes los que están. ¿Qué tan importante es que desde el área de la música, desde el área de la fotografía, desde el área del diseño, desde el área de la producción, de todos los componentes que integran una buena pieza, haya un relevo garantizado? Bueno, yo me siento muy halagado de que se me haya convocado a una producción que realmente es joven. Y yo creo que es una excelente señal para el cine boliviano. No solamente por ese hecho, sino por algo que quisiera remarcar. El estreno de UTAMA en Bolivia es probablemente el más importante de los estrenos, porque se inscribe en una historia cinematográfica. Cuando empecé a trabajar en UTAMA, a mí me llamó la atención un hecho que aquí lo remarco ahora, y es la recuperación de lo indígena en el cine boliviano. Por décadas se había considerado que el cine boliviano había trascendido, había superado, entre comillas, lo indígena. Y es un cineasta joven quien se entronca con las matrices de San Ginés, de Ruiz, del viejo cine boliviano y sus lógicas estéticas y éticas, para plantear una mirada desde este punto generacional joven, con un respeto extraordinario. Es un observador de una realidad que la aproxima al espectador sin profanarla, sin utilizarla, sin mal utilizarla, insisto en la palabra, con un gran respeto por la realidad, pero al mismo tiempo abriendo nuevos horizontes de comprensión de lo indígena, no solamente en nuestra cinematografía, sino en la configuración de nuestra cultura y de nuestra historia. Creo que ese ha de ser el tema central de la exhibición de Utama en Bolivia. ¿Qué lugar ocupa Utama en esta historia, que es una historia fértil, rica, compleja y complicada en muchos sentidos? Es ahí donde yo tengo mucha expectativa del estreno de Utama en Bolivia. Muchos de los entrevistados que he tenido acá siempre me dicen que en Bolivia y en muchos de los países latinoamericanos que hemos sido colonizados, tenemos aquello de mirar afuera, de que siempre el otro es mejor. ¿Es Utama una pieza donde se encuentra el boliviano? ¿Donde se encuentra y donde se reafirma el boliviano? Yo pienso que sí, por lo que acabo de decir, y perdón que tomen la palabra, pero justamente eso, una bolivialidad post-constitución del 2009, para poner alguna referencialidad del constructo político de Bolivia. Entonces, ¿cómo se arma Utama desde las nuevas lógicas de un país que se ha transformado profundamente, que se ha denominado de otras maneras y cuyas concurrencias sociales son completamente diferentes a las de hace 50 años? En ese sentido, creo que la voz de Utama tiene mucho que decir y va a despertar una serie de debates y de análisis profundos que estoy muy ávido y curioso de ver en qué dirección van. Yo estoy convencido que sí, que va a despertar mucho debate, como usted decía, y tenemos una noticia que está fresquita, nos decían ustedes, la acabamos de ver cuando entrábamos al set, y es que la Asociación de Cine Boliviano acaba de escoger Utama para que represente al país en el festival y en los premios Goya, que es también otro circuito importante de premios. ¿Cuándo recibieron la noticia? ¿Ya lo sabían? ¿Se enferaron hoy? ¿Saben cómo fue la selección? Bueno, la selección estuvo a cargo de un jurado, de 12 u 11 personas. Lo lindo de esta noticia es que el jurado eligió por unanimidad a la película. Es decir, no hubo diserción en esta decisión, lo cual es un halago porque habían películas muy fuertes y muy lindas. Y estar seleccionados por Bolivia para nosotros es una alegría inmensa y esperamos lograr la candidatura. Creo que tenemos chances de ser nominados a los Goya. Este año son cinco películas iberoamericanas que van a estar nominadas y sería muy importante para el cine boliviano volver a tener una película nominada a los Goya después de American Visa. Ninguna otra película lo ha logrado. Entonces nosotros creemos que los premios de Málaga, que han sido cuatro, más el estreno comercial en salas españolas ahora en octubre, nos ponen en una posición fuerte como para llegar a estar entre las cinco candidatas. Y quisiera hablar, antes de ya hablar del estreno que habrá acá, del elenco que trabajó. Porque todo el mundo dice así, son capos, se han criado en el cine, los chicos, vino un equipo de primera línea, los profesionales, los técnicos que tenían, eran así súper duchos, claro, con la música del profe Sergio Prudencio, cómo no van a ganar. Pero estaban trabajando con un equipo de actores que no eran actores. ¿Cómo engranar todo este proceso de también lidiar con una locación difícil, con actores que no son experimentados en el área del cine y encima tener un recorrido tan amplio? Yo creo que la elección de actores naturales fue un acierto. Porque más bueno, un director de cine de Hollywood decía, si yo quiero un jugador de básquet, es más fácil enseñarle a un jugador de básquet a actuar que a un actor a jugar básquet. Y un poco lo mismo puede pasar acá con Utama. Los actores tienen una realidad muy parecida a la película. Las actividades que realizan en la película son ellos, entonces se necesitaba esa naturalidad, que era difícil que un actor citadino pueda adaptarlas en un tan corto tiempo. Así de todo, se hizo un trabajo muy grande de coaching con ellos. Durante dos meses se fueron a vivir a Santiago de Chubica, Santos, con Freddy Chipana, que es un reconocido actor boliviano, y Alejandro. Durante las mañanas ellos tenían un coaching de actuación y en las tardes repasaban el guión. Y Alejandro siempre dice que los dos señores empezaron como actores primerizos y noveles y terminaron como actores profesionales. Porque yo creo que su desempeño ha sido maravilloso y es emocionante y conmovente. Es más, cuando tuvimos la suerte de ir con ellos a Guadalajara y eran celebridades dentro del festival, la gente se emocionaba al verlos porque su performance ha sido realmente cautivadora. Yo creo que es gente genuina, que son personas genuinas, que están más allá de todas las luces que puede tener un escenario. Les quiero hacer una pregunta, por obvia que parezca. ¿Están felices con el resultado que ha tenido Tam? Yo estoy muy feliz y estoy ansioso que la vea. La gran parte del equipo aún no la ha visto porque nadie la quería ver en una computadora. Estaban todos esperando a ver en una sala de cine. Entonces, la función que vamos a tener en la Premiere, que va a ser el 27, previo al estreno, que es el 29, va a ser muy especial para nosotros. Queremos que la gente de Santiago de Chubica venga. Antes la vamos a mostrar en Santiago de Chubica el 24 de este mes. Pero estamos ansiosos de que el equipo la vea en una sala de cine y en pantalla grande y esperamos con una sala llena. ¿Y usted, profe, ya la vio ya en cine o todavía se está recetando? No, no la vi. Estoy dudando si voy o no, pero claro que voy a estar con mucha alegría. Estoy muy feliz, desde luego, de que una película boliviana haya alcanzado ya todos los éxitos que ha alcanzado. Pero no solamente eso, sino que una película boliviana opte por unas nuevas formas enunciativas del lenguaje cinematográfico boliviano en una ópera prima de un muchacho. Pero vaya, Ale es muy joven. Entonces hay razones para estar felices. Creo que no solamente nosotros, los involucrados, sino el país en su conjunto. Yo decía justamente eso, la productora, desde también estudio, me decía que todo el mundo está feliz, que no es ella solamente la loca que está muy feliz esperando a Utama. Y es que también ha sembrado un precedente para los jóvenes que se están animando hoy a presentar sus propuestas. Porque yo estoy convencida que no ha sido un camino de rosas llegar al resultado de Utama, que ha pasado mucho trabajo, que ha tenido todo un recorrido y que todo cuesta trabajo. Si se ve el resultado, se ve bien y se premia, pues entonces tiene que haber sido fructífero por mucho sudor que haya dejado en el camino. Yo les agradezco entonces estos minutos que nos han dedicado acá. Por supuesto, estaremos el 27, estaremos luego el 29. Queremos hablar con el público, queremos ver las sensaciones y con Alejandro, por supuesto, si llega al país, ya estamos haciendo el compromiso para que también nos visite. Así es, muchas gracias. Gracias por el espacio y gracias por la invitación al público a ver Utama. Sí, Utama es un dato de la cinematografía boliviana, hay que tomarlo así. Precisamente por todo el equipo que ha participado de jóvenes que se han preparado, que se han formado y que están dando ya frutos. Y también es importante destacar que es un producto del antiguo programa de intervenciones urbanas, que ahí están los resultados de que cuando el Estado invierte en cultura, pues reditúa no solamente dinero, sino imagen, cultura, reflejos, debate, etc. Exactamente, quizás... Muchas gracias por la invitación. Quizás alguien que haya visto Utama en cualquier lugar del mundo donde se ha exhibido, tenía Bolivia afuera de su mapa y ahora ya sabe ya que hay una locación, que hay un país que se llama Bolivia y que tiene excelentes profesionales. No queda duda, entonces, después de ver Utama. Yo les agradezco y entonces ya, las puertas siempre de latidos, por supuesto, abiertas. Muchas gracias. Y de este modo, con otros detalles de Utama, la película que llega a las salas de cine este próximo 29 y que ya todo el mundo debe estar esperando como cosa buena, así dicen en mi país. Me van a disculpar entonces también que me tome esta atribución. Nosotros nos vamos a una pausa en latidos. A regreso, nosotros seguimos conversando de cultura, la que se genera en Bolivia y el resto del mundo. Eso será en solo minutos. Usted ya sabe, tiene que estar atento porque Utama está llegando. Muchísimas gracias. Estás viendo Aria Yala Televisión, un continente de culturas.